Voy a hablar del caso del chile ayuc o mije en el ritual funerario. La exposición pues tiene dos puntos principales. Uno es hablarles un poco del pueblo ayuc o mije. Ayuc es como se llaman a sí mismos y mije es como les hemos dicho y es una palabra en agua. Yo trabajé específicamente en Santa María, Lotepec, en Oaxaca. Y la segunda parte de la exposición es propiamente el uso, usos en general y en específico los usos rituales del chile pasilla mije. Aquí tenemos un mapa de Oaxaca, del estado de Oaxaca y esto que está en azul es el distrito mije. Y dentro del distrito mije tenemos tres subregiones. La región mije es subregión alta, la subregión media aquí con color naranja y la subregión baja en color verde. Esto es por las alturas al nivel del mar. Y Santa María, Lotepec, es este municipio que está aquí con la flechita. Es este municipio y su cabecera municipal también se llama Santa María, Lotepec. Es un lugar montañoso. Aquí se ve esta montaña, le llaman la Malinche. Entonces, acá se ve la escuela de música, este edificio verde. Y cuando uno llega, bueno, la vez que yo fui, llegamos de noche y no vimos la montaña. Entonces nos dijeron, cuando se levanten van a conocer a la Malinche. Y se van a impresionar como muchas personas que han venido. Y nosotros, unas amigas y yo que fuimos ahí, pensamos que tal vez sí era muy bonito, etc. Pero fue impresionante porque se ve una pared enorme, que es la propia montaña. Y que de noche no la habíamos visto. Algo que caracteriza a la región mije es la importancia que dan a la música. La música es un cargo en sí mismo. Es un trabajo que hacen para la comunidad. Entonces tienen la escuela de música. Aquí aprenden hombres y mujeres. Y tienen varias bandas en cada uno de los pueblos. Ahora, hablando un poco sobre el chile. Pues sabemos que el chile es un condimento que está presente en diversas culturas del mundo. No es nada más mexicano. En México en particular se cultivan cuatro especies. Aquí se las pongo. Y es importante decir que México es el centro de domesticación y diversificación de la especie Capsicum anum. Esto es muy importante porque además de ser centro de origen, hay una particularidad que es ser centro de domesticación. O sea, que es como el caso del maíz para México. Hay varios centros de origen del maíz. Pero un centro muy importante de domesticación del maíz es México. Igualmente de la especie de chile Capsicum anum. Entonces ahí es la intervención humana sobre un cultivo, sobre una planta y la convierte en un cultivo. Entonces el chile en México se ha convertido en un elemento identitario y además es patrimonio biocultural del país. Esto lo pueden leer y muchos textos relacionados con el chile en el libro que dirigieron Araceli Aguilar, Meléndez, Marco Antonio Vázquez, Dávila y Esther Caps junto con María Reina Hernández Colorado. Está disponible en línea completo. Ahí está el enlace. Y es un trabajo muy interesante porque es multidisciplinario. Entonces desde muchos aspectos trabajan temas sobre el chile. Aquí tienen ustedes una foto del chile Pasilla Mije en Santa María Lotepec, Oaxaca. Esta es la planta del chile y como ven tiene un color negro. Ya cuando lo cosechan toma un color rojizo. Esta fotografía es de Efraín Martínez Miranda y la tomó en junio del 2013. Acá vemos el chile Pasilla Mije recién cosechado en el 2014. Y este chile tiene una preparación para poder comerlo. Se puede comer fresco, seco o ahumado. En el caso del ahumado se realiza con leña de encino y tarda dos días. Este es un lugar muy húmedo. O sea, como ustedes vieron las nubes ahí junto a la montaña es un lugar muy húmedo. Entonces tarda el proceso del ahumado dos días. Y hay que estarlo volteando con la mano. Y va generando un humo que es muy irritante. Pero las familias que lo realizan pues ya se han habituado a esto. El chile Pasilla Mije pues es un chile endémico de la región media de la Sierra Mije del Estado de Oaxaca. Aquí vemos la región media. Y las principales comunidades que lo están produciendo son Santa María Lotepec, que es donde yo estuve trabajando. La estancia de Morelos, Guadalupe Victoria, Santiago Atitlán y Margarita Huitépec. El ciclo de producción comienza en noviembre y termina en abril o mayo. Es un ciclo largo y al menos en Santa María Lotepec no se usan químicos. Ellos utilizan algunas barreras biológicas como planta ruda y albahaca dentro del chilar para que se vayan algunas plagas. También utilizan la técnica de quitar las plantas que ya están infectadas para que no contaminen a las demás. Este tiempo de cultivo es muy largo. Y tiene varios riesgos. O sea, este chile tiene riesgos para poder lograrse. Uno es que a veces en abril y mayo llegan unas lluvias muy fuertes y entonces se pierden muchos cultivos. Y esto ha estado cambiando la cantidad de lluvia por los cambios climáticos. También hay varios animales que se comen el chile, como la gallina de monte, los armadillos o las chachalacas. Además hay coyotes, estos no son coyotes de cuatro patas, sino de dos patas, que comercializan el chile teniendo beneficios ellos a expensas de los productores. Y recientemente, al menos desde el 2017, he sabido de actividad de narcotráfico. Bueno, ahí ya se sembraba desde hace tiempo la amapola, pero ahorita ha habido ciertos problemas para quedarse con la plaza, como le llaman. Y esto ha afectado a la comunidad y a la producción del chile pasilla. Entonces, después de todos estos riesgos, pues el costo es muy elevado. El sabor es muy apreciado. Es un... Sobre todo el que es ahumado, es muy apreciado y tiene un alto costo. Se puede encontrar en algunos mercados de Oaxaca, en algunos de Puebla y en algunos de la Ciudad de México. Además, bueno, el chile pasilla-mije tiene varios usos en Santa María Lotepec. Los usos culinarios son varios platillos que pueden ser con el chile fresco, seco o ahumado. Pero hay una preparación en especial que es muy importante para ellos, que se llama chintextle. Y es una manera en que se puede conservar el chile utilizable durante mucho tiempo. Y esta técnica consiste en molerlo ya ahumado, molerlo en el metate, junto con sal, ajo. Y creo que nada más lleva eso y se le pueden añadir otros ingredientes. Pero esta pasta dura mucho tiempo y además se puede llevar al trabajo del campo. Entonces, las personas que trabajan en el campo se lo llevan junto con tortillas, la pasta. Y dicen que les proporciona mucha energía para el trabajo. Pero también el propio chile antes se utilizaba para tratar dolores del estómago. Y lo que nos interesa ahorita son las limpias. Y estas limpias son para quitar malos espíritus, malos aires, malas energías. Así les llaman. Entonces, aquí tenemos un testimonio del señor Enrique Sandoval, que fue con quien hice más trabajo. Aquí, pues, es necesario que les comente que era mi primer proyecto de tesis que no se concretó por distintas circunstancias que ahorita no vienen al caso. Pero en este proyecto de tesis lo que yo quería estudiar es cómo cambiaba el ritual funerario de los mijes de Santa María Lotepec que residían en Chimalhuacán, en el Estado de México. Entonces, por eso estuve trabajando con el señor Enrique Sandoval, que llevaba, cuando empezamos a trabajar, más de 30 años en la Ciudad de México, aunque visitaba frecuentemente, al menos una vez al año, Santa María Lotepec. Y tenía familiares que seguían viviendo allá y familiares de allá venían a quedarse en su casa para estudiar o para encontrar trabajo, así distintas cosas. Entonces, el señor Enrique Sandoval, además era músico y compositor y vive en Chimalhuacán, en el Estado de México. Él me platicó de esta cuestión de las limpias con el chile mije, que se realizaban después de ir a abrir la fosa para un entierro. Entonces, les voy a leer lo que él me dijo. Dice el señor Enrique. Al otro día de que alguien muere, ya tienen que ir a abrir la fosa en el panteón. Van de 8 a 10 personas con sus palas y coas a hacer la fosa. Regresan. Ahí acostumbran que cuando estas personas regresan del panteón a la casa del difunto, ya tienen preparada una cazuela o un pedazo de olla con brasa en la que echan chile pasilla. Este chile de pasilla mije. Para que el olor, el fuerte olor de lo que despide el chile, quite esa maldad. Lo que ellos traen del panteón, me explicó. Para que se limpien. Para que no traigan ese mal aire, esa infección. Aunque no sea infección, pero es una cosa que hay en el cuerpo. En la camisa, en la ropa. Para que se les quite todo eso. Esa cosa maldita. Digamos, se sacuden donde está el bracero, la ropa y todo. Y se lavan las manos. Y así ya pueden comer. Porque ya hay una comida preparada después en la casa del difunto. Y luego me explicaba el señor Enrique. Ahorita, la verdad, ya no sé si lo siguen haciendo. Son costumbres. Probablemente lo siguen haciendo. Pero cuando viví yo ahí, o sea, 30 años antes, lo hacían. Tenían esa creencia que para que no hubiera cierta maldad de los difuntos, de los muertos, con ese olor del chile, se quitaba. Es como desinfectante. Entonces, él me explicaba esta situación de que cuando no se hacía este procedimiento, podía uno tener problemas en su familia, problemas en su trabajo, o alguna enfermedad. Porque, pues no siempre los difuntos estaban totalmente contentos con la familia, o podían tener alguna cuestión pendiente con alguien. Entonces, esta mala energía se les pegaba sobre todo a las personas que iban a acabar la fose. El chile, entonces, por su fuerte olor, era el que los limpiaba. Y esto de los olores es muy importante en cuestión de la relación con los difuntos. Igual en las ofrendas, se busca que la comida sea muy caliente y condimentada, para que despida estos aromas, estos vapores, que es lo que consumen los difuntos que vienen a visitarnos. Entonces, esto me parece muy interesante. Entonces, eso fue en el año finales de los noventas, principios del siglo XXI, cuando estuve haciendo trabajo de campo allá. Y después seguí visitándolos en Chimalhuacán. Pero, este dato me lo habían dado dentro de lo demás que estaba yo estudiando el ritual funerario. Y después, cuando conocí a Araceli, la directora del libro que les comenté, ella nos invitó a participar con algún texto que hablara sobre el chile. Entonces, tuve que hacer otro tipo de trabajo de campo para completar y saber si realmente lo seguían haciendo o cómo estaba la situación actualmente. Entonces, fue que contacté a Efraín, a Efraín Martínez Miranda. Y entonces, juntos hicimos el trabajo, porque él ha estado trabajando muchos años en la zona Mije. Y entonces, trabajamos en conjunto. Y ha estado trabajando con productores de chiles. Entonces, él hizo las entrevistas en Santa María Lótepec. Y yo hice la guía de entrevista. Y entonces, lo que resultó fue que ya no se hace ese ritual. Y que sí se acuerdan. Los productores todavía se acuerdan que se solía usar para limpiar a las personas. No nada más a los que cavaban, sino a todos los que estaban involucrados en el entierro. Pero, en especial, a los que cavaban la fosa. Y algo importante que le dijeron a Efraín es que solo se hacía cuando había chiles disponibles. Y es que vemos que esta producción del chile está en riesgo, que tiene varios problemas para continuar. A mí lo que me parece muy importante es que este chile tiene un papel muy importante para los ayuc. Porque es un elemento identitario, es un producto endémico de esta región y en el que mantienen las técnicas tradicionales. Cuando yo estuve en Santa María Lótepec, me platicaban que eran lugares de mucho respeto donde se cultivaba el maíz, por ejemplo. A diferencia de los lugares donde se produce el café. Ahí están produciendo, entre los productos más importantes, pues está el maíz, pero también está el café. El café con valor comercial. El maíz para consumo. Entonces, ellos me decían que había una diferencia entre la tierra donde se sembraba el maíz y la tierra donde se sembraba el café. Entonces, que si uno quería hacer algo... Pues a escondidas, tenía que ser en los cafetales. Para no... Que no fuera una ofensa a la tierra donde se está sembrando maíz y al maíz propiamente. Entonces, este chile tiene también una importancia para ellos. Porque el chintestle, esta pasta, también se usa para algunas curaciones y algunas cuestiones que podríamos llamar mágicas, como amarres y desamarres amorosos. Se usa el chintestle también. Y es un chile que les es muy significativo en términos de su personalidad, de la identidad de las personas de Santa María a Lotepec. Pero que últimamente ha sido muy reconocido a nivel gastronómico como una exquisitez. Entonces, hay muchas cosas que están dificultando su producción. Estos cambios climáticos y la cuestión del narcotráfico y la cuestión de los coyotes. Pero es muy importante, pues, seguirlo estudiando para tratar de que se conserve... Bueno, no tratar, sino ver que las personas, si así lo quieren, conserven estos usos rituales de un producto tan importante para ellos como es el chile pasilla mije. Y les voy a compartir el texto que escribí junto con Efraín en este libro de los chiles para que puedan conocer un poco más sobre esto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gobierno de México